Estos autos tienen dueño dos mexico-americanos estrellas del boxeo Miguel Ángel Mikey García y el próximo rival de Manny Pacquiao, Brandon el Bam Bam Ríos Pero hoy lo invito a conocerlos a máxima velocidad Se llama un T-Rex, T-Rex, es un moto, atrás del moto Pero quien de ellos es el más rápido, programamos la computadora para saberlo en un cuarto de milla Fueron 120 millas por hora Ahora son como 180 kilómetros por hora en esa distancia Ahora el T-Rex del Bam Bam 220 kilómetros por hora antes de llegar al semáforo Y estos campeones divirtiéndose como enanos a bordo de sus poderosas máquinas Desde Carson, California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes